¿Él cree en la Trinidad? ¿Y el Papa es trinitario? ¿Él cree en la Trinidad? ¿Él cree en la Trinidad? ¿Él cree en la Trinidad? Atención con eso, fíjese, vamos a escuchar un momento Según este hombre que dice ser pastor, el Papa cree en la Trinidad Vamos a ver cómo lo dice Ahí vemos, dice que el Papa cree en la Trinidad, el Papa es trinitario Bueno, yo quiero argumentar, quiero dar las razones Y simplemente si uno tiene sentido común se va a dar cuenta de que es imposible que el Papa sea trinitario Por simples razones de sentido común No hace falta estudiar mucha Biblia, es simplemente apelar al sentido común para que usted se dé cuenta de que es mentira que el Papa sea trinitario Y fíjese por qué Entonces dice claramente este hombre que dice ser pastor que el Papa es trinitario Ahí está, el Papa es trinitario, dice Bueno, ya algunos saben que a este hombre lo tengo como ecuménico, como cualquier cosa, menos como pastor Pero vamos a ver aquí un momento, fíjese El Papa no podría ser jamás trinitario por simples razones Fíjese primero, el Papa, según la doctrina católica romana El Papa es el que está en la cima de la iglesia católica romana Que en una palabra ha usurpado la jefatura de Cristo sobre su iglesia Tenga en cuenta que el catolicismo dice ser la iglesia de Cristo Ellos dicen ser la iglesia de Cristo Y no porque alguien diga que es esto o lo otro es así Sabemos claramente, bíblicamente, que el catolicismo no es la iglesia de Cristo Sabemos eso Entonces no podemos de ninguna manera creer, pensar, creer que alguien es cristiano Simplemente porque diga algo, algo que está en la Biblia Por ejemplo, en este caso, cuando este hombre dice que el Papa es trinitario Lo puede decir, quizás lo diga o lo dijo alguna vez o muchas veces De la lengua al paladar y nada más Pero en la práctica sabemos que no es trinitario Y que no es cristiano Y que es totalmente anticristo, literalmente Porque el Papa, como dice aquí, está en la cima de la iglesia católica romana Entonces hay que llamar por su nombre Es la iglesia católica romana No es una iglesia cristiana No es cristianismo Es romanismo Es catolicismo Entonces el Papa ha usurpado la jefatura de Cristo mismo sobre su iglesia La palabra de Dios dice claramente que Cristo es la cabeza de la iglesia Entonces, entendiendo eso, es imposible que el Papa sea trinitario Es imposible que crea en la trinidad Porque él mismo está usurpando a Cristo mismo Está usurpando la jefatura de Cristo sobre su iglesia Y también por razones obvias que todos conocen La idolatría por la adoración que promueve el catolicismo De los santos y la veneración de los ángeles Lleva a cabo una horrible exaltación de María por encima de Cristo e incluso Dios Así que aquí vemos las razones simples Para dejar claro que es imposible y es mentira que el Papa sea trinitario No es trinitario Entonces, cuando el Papa, que él dice ser Papa en su papado En esa posición de que él es casi Dios Es decir, cuando uno ve esa palabra Papa o cuando uno le ve al Papa Él dice ser Todos creen eso El catolicismo cree que el Papa es el representante de Dios en esta tierra Entonces, es imposible que alguien en esa posición en la que está Crea o sea trinitario Así que aquí vemos Simplemente, fíjese en este pequeño argumento de sentido común De que el Papa no es trinitario No cree en la trinidad Entonces, quería compartir esto para dejar claro Porque personas así como este hombre Confunde a muchos cristianos que son nuevos Podría confundir porque es mentira Es totalmente mentira que el Papa sea trinitario Ahora, nosotros no podemos creer simplemente porque alguien diga Yo creo en esto y entonces es así No, nosotros sabemos claramente que nosotros podemos decir que creemos en Jesús Pero, pero, atención Si no hay evidencia No hay evidencias De que verdaderamente Creemos verdaderamente en el Señor Jesús Como nuestro único y suficiente Salvador De nada sirve De nada sirve Nadie es cristiano, por ejemplo Por decir Yo soy cristiano No, no, no Si a mí alguien me dice Yo soy cristiano Yo creo esto Yo creo lo otro Bueno, hay que hacer preguntas Porque aquí hay que preguntarle al Papa Por ejemplo Si él dice ser trinitario Aquí hay una contradicción Si él de verdad cree en la Trinidad Divina Entonces aquí hay que Hay que preguntar ¿Por qué entonces Él dice ser el representante de Dios en esta tierra? ¿Por qué él se hace llamar Papa? ¿Por qué él se hace llamar Sumo Pontífice? ¿Por qué? Entonces simplemente con esas preguntas Es mentira Que alguien crea En la Trinidad Verdaderamente No Entonces debemos hacer pregunta Debemos plantearnos Muchas cosas Antes de afirmar Que alguien Supuestamente cree En la Trinidad Y esta persona Esta persona que dice ser pastor Evidentemente No 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 funciona su sentido común Y tampoco funciona su sentido bíblico Porque aquí El Papa claramente Está usurpando Usurpando La jefatura de Cristo Sobre su iglesia Nosotros tenemos solamente Una cabeza Sobre nosotros Que somos la iglesia de Cristo Y es Cristo mismo No el Papa No necesitamos de ningún representante Como el Papa en este mundo Por eso hay que dejar claro Que tampoco este hombre Deja claro eso Lo único que hace Esta persona Es confundir Cada día más A las personas Incluso a los mismos católicos Porque Hay que dejar claro Hay que poner La barrera Hay que levantar Los muros Y Dejar claro Que el cristianismo Es el cristianismo Y el catolicismo Es el catolicismo No hay que Insinuar Como este hombre Lo hace Como si fuera Que los católicos Son cristianos No No es así Incluso ellos dicen Que creen en Jesús Entonces Si los católicos Dicen Si yo creo en Jesús La pregunta es Y entonces ¿Por qué Le tenés a María? ¿Por qué necesitas De alguien Que lleva ese nombre De María? ¿Por qué necesitas Una imagen? ¿Por qué necesitas Un objeto Para adorar O venerar? Si verdaderamente Crees en Jesús ¿Por qué todo lo otro? Entonces Ahí vemos Entonces Que no alcanza Simplemente Con decir De la lengua Al paladar Decir Yo creo en esto Yo creo en lo otro Cuando Las evidencias Muestran Que no es verdad Entonces Hay que discernir Hay que plantearse Y aquí simplemente Hay una demostración Clara De que El Papa Aunque él diga Todo lo que quiera decir En la práctica En las evidencias Que él va a dar Después Son Confirma 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 Claramente Que él No puede creer Verdaderamente No cree En una trinidad En la trinidad bíblica No es trinitario Está usurpando El lugar de Cristo Está usurpando A Dios mismo Está usurpando También Al Espíritu Santo Así que Cuando él dice Ser sumo Pontífice Pontífice Está diciendo Que él es El Espíritu Santo También Representante Aquí en la tierra Haciendo la obra De Dios No, 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 no No El Espíritu Santo Dice la palabra De Dios Que mora En nosotros En aquellos Que hemos creído Verdaderamente En Cristo Jesús Que tenemos Solamente Al Señor Jesús Como nuestro Único Y suficiente Salvador Así que Quería compartir Solamente esto Un momento Saludos Bendiciones Comparte este video Y dele me gusta Gracias Amén